La lucha libre regresa a San Nicolás y con ella la adrenalina y la acrobacia de grandes atletas que harán de las suyas para divertir al público. Ahora en las instalaciones de la Liga Casaveña, que se transforma de un estadio de fútbol a una amplia y moderna arena de lucha libre. Será el 27 de agosto a las 8.30 de la noche cuando Pancho Tequila, el mongol chino, bengalí y ángel justiciero, entre otros, busquen quedarse con la supremacía, que contará con el apoyo de Gerardo Guerra, organizador de este evento. Sí, desde hace 10 años cuando se hizo la inauguración de esta instalación techada, fue uno de los proyectos que se tenían, pero una cosa u otra, nos involucramos al 150% con el flight de Monterrey y pues bueno, se abre una oportunidad que no dejamos escapar, entonces por eso vamos a hacer esta función de lucha este próximo jueves 27 a las 8 de la noche aquí en las instalaciones de Casaveña. Este tipo de lucha libre dará servicio a los aficionados de San Nicolás, Escobedo y Apodaca y busca regresar el deporte de las máscaras y cabelleras a los lugares que le corresponde. Jueves 27 los invitamos a todos a que vengan a participar aquí a la gran función de lucha libre aquí en su liga Casavella, con grandes exponentes de la lucha libre local. Sí, ahorita como ves el cinturón, yo y difunto primero somos los campeones de parejas, venimos ahorita en un buen cartel y muchas gracias aquí al presidente por su proyecto y tomarnos en cuenta nosotros los luchadores y aún más a mí porque me siento en mi casa. Con imágenes de Lalo Hernández, para Radio y Televisión Nuevo León, Elena Muñiz. Gracias por ver el video.